Como es habitual, aunque el año pasado no se hizo, pues todos los años se hace un repaso, un repaso, un balance de los años de gestión y en este caso además estamos en el evaluador de la legislatura. Llevamos dos años y nos quedan otros dos. Es una legislatura en donde ha sido diferente y sobre todo diferente para este tipo de gobierno y diferente para mí, porque era la primera vez que nos presentábamos a las elecciones conmigo como candidata. También, porque después de los resultados, cuando decidimos 11 concejales, pues formamos un pacto de gobierno con ciudadanos en donde han cambiado las prioridades desde que nos presentamos, desde que accedimos al equipo de gobierno, pues con la pandemia han cambiado totalmente las prioridades. Nos ha pasado algo que nadie podíamos prever y además donde todo esto viene pues envuelto en un gobierno de España, en una legislatura realmente convulsa, en donde pues con el acceso del Podemos al poder, con las negociaciones con Río, con el independentismo, con los indultos, pues estamos en una legislatura realmente convulsa. Si bajamos un escalón, pues la pandemia en Cantabria ha dejado muchos muertos, Santander nos ha dejado 130 muertos, nos hemos acostumbrado a palabras que no sabíamos lo que eran, como era el confinamiento, las prohibiciones, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de trabajo y yo siempre digo que nos han tocado los tres pilares fundamentales, salud, dinero y amor. Hemos visto como estaba amenazada nuestra salud, incluso nuestras personas mayores han tenido realmente miedo, el dinero porque efectivamente pues hay empleos, trabajos, sectores que han visto que se ha reducido a cero su actividad. Hay personas y trabajadores que con los ERTE han ingresado menos dinero en sus domicilios y hay personas pues que también han perdido un uso de trabajo. Y el amor en lo que se refiere a relaciones, no hemos podido juntarnos en Navidad, no hemos podido ver a nuestros seres queridos, no hemos podido ser anfitriones de esa familia que viene en verano o en Navidad. Hemos tenido que reemplazar bodas y celebraciones, no hemos celebrado cumpleaños y a veces pues ya vamos camino de dos años o de dos cumpleaños o de dos aniversarios y ya llevamos pues con autodidicciones y con restricciones. Con lo cual eso queramos o no, lo notemos o no, seamos conscientes o no, ha marcado esta legislatura. Siempre he dicho que lo mejor que tiene Santander son los santanderinos y lo sigo diciendo. Yo recuerdo esos primeros días donde la red de voluntarios, donde Cantabria con bici, en donde todas las personas de las asociaciones y vecinos empezaron a repartir alimentos, en donde en el ayuntamiento la bandera la quitamos el trapo y el mástil se puso entre dos sillas para ir colgando las bolsas con los hilos, con las mascarillas y con todos los kits que hacíamos para que los santanderinos hiciesen mascarillas. Cuando se nos proponía pues empresas que tenían impresoras 3D para hacer las pantallas. Recuerdo todo eso y fue realmente gratificante. Cuando hicimos la página web en donde una vez ponía en una página quiero ayudar, en otra necesito ayudar. Pues no sabéis lo que era el quiero ayudar. Y eso lo sabíamos pero en ese momento lo vimos y fuimos a casas de gente donde le teníamos que decir, le van a llamar al portero, le van a dejar el kit, usted no abra la puerta, se lo dejamos en el feicudo y usted después abre. Era algo que nunca habíamos visto y que la gente respondió. Por eso de verdad que gracias a los santanderinos siempre lo he dicho. Luego de puertas para adentro, en el ayuntamiento tenemos que dar las gracias a muchísimos profesionales que formando parte de servicios esenciales no dejaron de trabajar y me estoy refiriendo a policías, a bomberos, a protección civil, a todo el personal de centralita del ayuntamiento y de telefonía, a todo el personal de servicios sociales, gente que además tenía que salir y seguir estando en contacto con santanderinos. Y estuvieron y realmente pues dieron la cara por todos nosotros y los santanderinos estuvieron atendidos de otra manera, de manera más telefónica, pero estuvieron. A los voluntarios que también con protección civil pues salieron a la calle a desinfectar, cuando nos pedía el gobierno las inmediaciones de las residencias de mayores, las inmediaciones de los centros de salud. Entonces, recuerdo que entonces también dice que hay que limpiar los botones y los semáforos. Algo pues que realmente, claro que te cambia prioridad, eso nunca lo habíamos visto. Y luego ya, pues el agradecimiento al sector médico-sanitario. Efectivamente, no solo médicos, enfermeras, enfermeras, todas las personas que estaban en los hospitales, desde la damería, desde cocinas, desde auxiliares, ATS, administrativos, y los médicos, las enfermeras, por supuesto, pues que lo mismo, que iban a su casa y su familia podía decirles, bueno, qué necesidad tienes de arriesgar y la contestación era de su profesión y es lo que no. Así que el agradecimiento a todos los santanderinos que hayan estado, donde han estado, pues han defendido. Y los medios de comunicación también, porque efectivamente sois los que nos habéis contado y estáis en la misma situación, os habéis adaptado al teletrabajo, pero habéis seguido yendo a las bodas de prensa, habéis seguido estando en la noticia, habéis seguido sacando esas fotos que nos ponían a todos los pies en la realidad, y por eso quiero reconoceros la labor que habéis tenido. Seguro que no agradable, seguro que a nadie le gustaba tener que llenar páginas o informativos, o webs de tan malas noticias, pero habéis estado siendo el YouTube de muchas personas que no podían salir de casa, pero lo único que les llegaba del exterior era lo que vosotros les decidís. Así que también gracias por ello. Y al margen de esta situación, vamos a la expresión de goberación. Los santanderinos han visto como tienen gobiernos por encima, y que he de decir, y además lo voy a decir, con tantos objetivos, pues que no han estado a la altura. Efectivamente ningún santanderino se merecía en esos momentos tener el gobierno central que teníamos. Y el gobierno central no ha estado a la altura porque nos hacía leer los boletines oficiales los domingos por la noche. Yo todavía recuerdo una persona de Tabacalera que me llamaba diciendo que qué hacía, porque tenían las hojas fuera, y esas hojas sí se humedecían y se podrían, que pasaba. Pero pues trabajaron dos fines de semana para escogerlo y después resulta que eran servicios esenciales. O sea, eso no se lo merecía ningún español ni ningún empresario. Y esa falta de previsión se nos ha dado. Luego cuando nos dicen que hay un comité de expertos, resulta que no le da ahí. Luego cuando empiezan a hablar de los niños, cómo y cuándo pueden salir de casa, resulta que casi que nos abocan a llevarnos al supermercado con las cosas que había. Que iba de las mascarillas y no se podía bajar. Que si había que tener mascarillas ni las playas, pero resulta que eso era una ley que sacaron nacional y no se habían dado cuenta de que ya se publicaba. La credibilidad de las vacunas nos han hecho elegir la vacuna entre la buena, la mala y la regular sin tener ningún conocimiento de ello. El horario de hostelería, que os voy a contar de eso, o lo que nos ha querido hacer con los remanentes. Todos son datos objetivos que nos hacen ver los beberes que ha tenido el gobierno. Y esto referente a la pandemia. Pero tampoco nos tenemos que olvidar que ha habido otros asuntos que han ocupado al gobierno y que no han sido buenos para los españoles, como Ábalos y la visita de Nelsi, o Dolores del Dado como fiscal general, o el acoso y derribo a la democracia, o el español como lengua abiertura, o los niños que no son de los padres, o ese documento que han mandado a Bruselas a la chica rayando, hasta que se ha visto que hay que pagar casi hasta por hostiar. Y que tal y como estamos, todavía las previsiones del gobierno nos van a perder más. Y todo eso, como digo, son datos objetivos. Después ya lo que se gestiona directamente con ayuntamientos, pues lo que nos quisieron hacer es quitar nuestro dinero, quitar los remanentes. Recordáis que no solo el Partido Popular, sino que todos los partidos políticos, excepto el PSOE, se rebelaron contra la ministra de Hacienda. También los ayuntamientos estamos en desventaja porque no nos dejan tener cuota de fondos europeos. Nosotros dependemos de que al gobierno de Cantabria, en este caso, le dé componer nuestro proyecto y no a uno propio. Estamos reclamando que los ayuntamientos tengamos vía directa para los fondos europeos. Y luego, ya en lo que se refiere a esta ciudad, pues el maltrato del gobierno de España, no os tengo que recordar cómo estamos con los espigones, no os tengo que recordar cómo estamos con el Rema, no os tengo que recordar cómo estamos con la remonta, o no os tengo que recordar, además de los espigones de la Magdalena, el resto de las playas. Con lo cual, los santanderinos no se han visto atendidos por el gobierno de España. Si bajamos un escalón y vamos a lo que no cantar, le ponemos del mismo. Yo me ocupo, mirad que me ocupo, cada noviembre o cada octubre, de ir consejería por consejería, intento hacerlo bien, primero a Revilla, después el vicepresidente de Zuluaga y después los consejeros. Bueno, pues primero fui a Revilla, luego, como Zuluaga no me recibía, pasé con subterviso al resto de las consejerías y nada de nada. Pues nada, en la Carta de Capitalidad, ni en Convenio de Bomberos, ni que me habiliten clarisas, ni que nos apoyen con la provincia saleticia, ni el punto de envío de cuento, ni el 50% del centro de empresas, pero además lo que ya tenían el presupuesto habitualmente, y que no era dinero, porque no estábamos hablando de 40 minutos, bueno, pues lo que ya tenían para la Fundación Santander Creativa o para el Pacto Local por el Empleo también nos lo quitaban. Sin ser valientes, porque nos han dicho que a lo mejor a lo largo del año nos lo daban, pero que desde luego del presupuesto dominación se quitaba. Bueno, pues ayer, que tuvimos el patronato de la Fundación Santander Creativa, tuve que dar cuenta. Nos lo quitaron de presupuestos nominativos y a medio año prestamos, pues, no así. Y tampoco en atención el gobierno de Cantabria, pues, tiene a Santander Creativa como prioridad. Efectivamente, cada vez que hemos ido, pues, el Museo de Prehistoria, ahora la Fundación de Naire o el aniversario del Palacio de Festivales, intentan que compute como un dinero que nos dan al Ayuntamiento, que repercuten los santandereños. Y mi pregunta siempre es la misma, ¿Santander no es Santandería? El gobierno de Cantabria tiene fondos para mejorar toda Cantabria, Santander no es Santandería. Y luego voy a hablar de lo que hicimos nosotros. Efectivamente, frente a estas dos administraciones, el Ayuntamiento de Santander, lo que hicimos es no ir, no faltar a trabajar ni un solo día. Yo siempre lo digo, me quedé un día en casa. Cuando no sabíamos lo que había que hacer, pues, mandaba quedarse en casa, pues, iba a ir a casa con el ordenador, con la tablet, con todo. Una mañana, entendí que yo no podía estar en casa mientras tenía un policía, mientras tenía un bombero, mientras teníamos protección civil. César y yo bajamos absolutamente todos los días a trabajar. ¿Por qué es lo que teníamos que hacer? Porque allí teníamos que recibir a Cantabria con bici, porque allí teníamos que cruzar al mercado de la esperanza a comprar y a coger los kits de comida, porque allí teníamos que hacer las videoconferencias que estuvimos haciendo desde el primer momento con los sectores empresariales, porque allí teníamos que hacer las llamadas y recibir las llamadas de las asociaciones de vecinos, de quienes nos decían que había una persona que estaba sola o que el marido le había llevado al hospital y la señora se había quedado sola en casa. Eso lo hicimos desde la alcaldía, durante todos los días, desde nuestros teléfonos móviles y desde el despacho de la alcaldía. Primero nos ocupamos de las necesidades básicas, efectivamente de adecuar la ciudad, del transporte urbano, de las inmediaciones de las residencias, de los kits de comida, de las mascarillas. Después fuimos a esa reacción inmediata de cómo estaban los sectores empresariales. Recuerdo que con COE, con la Cámara de Comercio, con la empresa familiar, con mujeres autónomas, con mujeres empresarias, con ATA, tuvimos reuniones periódicas con la asociación de hostelería por videoconferencia, íbamos viendo cómo reaccionar. Fuimos los primeros que tuvimos claro que había que dar ayudas directas. Yo llamaba a los vecinos, yo llamaba a los trabajadores y me decían yo cobro 1.600 euros con el ERTE, me he quedado en 1.000, pero además tenía 200 euros de propinas porque yo trabajaba en el restaurante, no sé cuál. Eso lo hemos vivido de primera mano. Por eso teníamos que ayudar a las familias y a las empresas. Los primeros pedimos ayudas directas a empresas, 4,2 millones de euros en el primer plan de choque. Después colaboramos con otras instituciones. Yo recuerdo que llamé al consejero cuando decía que iba a poner las PCR en el Palacio de Festivales. Dije, ¿qué quieres colapsar en la calle principal de Santander? ¿O es el único terreno de Santander que no me tienes que pedir permiso? Digo, ¿por qué no valoramos juntos a hacerlo en el Palacio de Deportes? Te quitamos una fila de aparcamientos, entra por la S20 y es mucho más cómodo, bueno, pues accedieron. Después, cuando no tenía para vacunar, le mandé una carta y le dije que el laboratorio Cantabria Labs, lo que era industrial farmacéutica, tenía, es un laboratorio, tenía hasta las neveras, tenía todo, que también, que si lo querían. Después el Palacio de Deportes, después el Palacio de Exposiciones, donde están dando las vacunas. Cuando tenían una residencia que tenía algún repunte, íbamos, nos llamaban, íbamos directamente a desinfectarlo. La colaboración con el gobierno de Cantabria por parte del ayuntamiento y la lealtad ha sido absoluta. Y nos fuimos al dinero a ayudar a las familias y a las empresas. Pues teníamos el presupuesto aprobado, pero en el mes de mayo-junio todos los concejales hicieron un ejercicio de responsabilidad y quitaron o lo que no tenían gastado o lo que no era prioritario gastar. Y con eso sacamos un paquete de 25 millones de euros entre lo que dejábamos en el bolsillo de los santanderinos, entre lo que no íbamos a cobrar de terrazas, de kioscos, de mercados y entre lo que les íbamos a ir a los 25 millones de euros. Después llega a principio de año y con el presupuesto de 201 millones de euros seguimos bajando impuestos. En este presupuesto de 201, si no bonificásemos nada, si no hubiésemos bajado impuestos, los santanderinos hubiesen pagado 18 millones de euros más. Pues eso lo dejamos en el dinero, en el bolsillo de los santanderinos. Y también, gracias a que nos opusimos a que Pedro Sánchez nos quitase los remonentes, ahora hemos puesto el segundo plan de choque con una inversión de 41 millones de euros porque en remonentes tenemos 52 millones en el ayuntamiento y 8 en el Instituto Municipal de Ejordes. Pues ya 41 están destinados a seguir ayudando a los santanderinos. Santander nos hemos dado cuenta también en este momento que sigue siendo una ciudad donde la colaboración público-privada se cuida y donde es fácil para las empresas privadas aliarse con esta ciudad. Por eso no es casualidad que en Blanco Santander esté invirtiendo 85 millones de euros, no es casualidad que tengamos una residencia de estudiantes que se están construyendo en Cazoña, en la antigua residencia de Cajacantabria, ni que tengamos licencias para cinco nuevos hoteles que no se han paralizado, posiblemente más llamativo que sea el Club de Regatas porque se va a rehabilitar un edificio maravilloso, en donde todos sabemos que hay muchísimas promociones de viviendas, promociones urbanísticas de inversión privada, donde se va a hacer una residencia de lujo, una residencia de mayores en lo que era el central, donde se está invirtiendo en el mercado de Porto Chico o donde Ampro se está haciendo un nuevo centro de día en la zona de Cazoña. Seguimos aumentando población y eso también es importante para nosotros, no hemos parado de aumentar población. Hay varias causas, la primera que estamos haciendo un esfuerzo importante en vivienda de protección oficial en donde hay muchos jóvenes que están en esa lista para poder ser nuevos vecinos de esas viviendas de protección oficial que desde que se formó la Sociedad de Vivienda en el suelo son más de 1.100 y que ahora mismo tenemos 200 viviendas casi para ser ocupadas próximamente. El retorno que también hay gente joven que quiere irse a otras ciudades o que incluso se fue hace años a una casa con jardín con terreno en la periferia y cuando los hijos van creciendo pues muchos ya quieren volver a Santander o también por el teletrabajo efectivamente este año lo hemos notado también hasta en las matriculaciones de colegios. Hay gente que en septiembre ya sabía que podía teletrabajar un curso escolar y de septiembre a junio ha decidido pues a lo mejor no estar en una ciudad más grande y venir a teletrabajar a Santander. Y con ello seguimos mejorando la ciudad seguimos con esos objetivos de desarrollo sostenible que nos marcamos al principio de la legislatura para tener una ciudad sostenible en donde el tráfico sea calmado en donde sea fácil ir a pie a los sitios en donde se pueda ir el transporte público en donde nos ocupemos de la eficiencia energética o de la economía circular o en donde invertamos en los barrios para que existan las menores desigualdades y todo el mundo tenga cerca de todo para no tener que moverse y por eso tenemos detectados sectores clave que son los que nos vamos a apoyar y los que vamos a incentivar en esta recuperación el primero el tercer sector el tercer sector es esa pata donde a veces nosotros no llegamos que conocen las realidades y que tienen la agilidad para actuar la empresa como generadora de empleo yo siempre lo digo una empresa que despide a trabajadores y esos son ciudadanos que entran al ayuntamiento pero por la puerta de atrás por la puerta de servicios sociales con lo cual tenemos que ayudar a que las empresas sigan generando empleo generen nuevos puestos de empleo a que mantengan los puestos que tengan y a que reciben también algunos de sus profesionales que tengan que tener alguna otra formación nosotros también hacemos cursos ad hoc de reciclaje para las empresas de nuevas tecnologías tenemos un curso todos los años también debemos de reforzar el sector turístico no solo del que se acuerdan todos hoteles, restaurantes no, no debemos de ayudar a las guías oficiales de turismo a las agencias de viaje que nadie se acuerda de ellas a las empresas de imagen y de sonido si no hay eventos y si no hay bodas no hay ni batallas ni megafonía a las empresas de catering a todo el sector turístico que no solamente son cuatro agregios al sector comercial que salimos menos de casa tenemos a un golpe de botón pues todo lo que podemos necesitar pero no hemos creado esa conciencia que ahora cada vez más existe de que detrás del mostrador hay un santanderino que detrás de ese escaparate hay un emprendedor que después de terminar sus estudios se montó como un socio una tienda y es más impersonal darle a un botón y es más comprometido y solidario bajar al centro o a la periferia o a la tienda de darlo y ahí tenemos que seguir reforzando y también los servicios públicos que damos sabéis y no lo voy a ocultar que Santander tiene un reto en servicios públicos en el servicio de parques y jardines en el servicio de basuras que debemos de yo calculo que en 15 días estará un nuevo pliego de parques y jardines y que debemos de resolver el contrato es el camino que el ayuntamiento está siguiendo con la empresa es que debemos de dar unos servicios públicos acorde a la ciudad que tenemos y como siempre con la dificultades hay dos maneras una manera es anularse es ir a reluzo es esperar a ver que pasa y echar la punta a todos o la otra manera es coger el toro con los cuernos es reaccionar y actuar es invertir es ayudar es ejecutar y eso sí defendiendo lo nuestro y diciéndole a la gente que es lo que está pasando y diciéndole a la gente lo que hacemos nosotros sin complejos y lo que no hacen otros también sin complejos y por eso me habéis oído decir que hay más puertas a las que llamar cuando ve a alguien y viene al ayuntamiento no, no, es que hay más puertas a las que llamar es que eso no es competencia del ayuntamiento es que lo que pasa en la ciudad siempre se dice lo bueno es culpa del alcalde y lo malo también pues ya es hora de decir no yo voy ahora mismo a la playa de los peligros miro a la derecha y los espigones que están en pantanos no es culpa nuestra es culpa de costas y hay que decirlo y el ardallo que se cayó en Reina Victoria que fue por un temporal esa es la responsabilidad del ayuntamiento en una semana no, en dos días estaban las fallas y en dos meses estaba arreglado eso hay que decirse a los santanderinos sin ningún tipo de complejo entonces claro cuando les digo que hay más puertas a las que llamar el rema digo no, la puerta no es la mía la del rema es costas que rema que costas lo quiere tirar que por activa por pasiva le decimos que no y que queremos un centro de sur y que en caso y también me habréis oído decir es que yo no he cogido con esta mano el dinero de los impuestos de los santanderinos y con esta me lo pide Pedro Sánchez que nos lo doy y claro que fui a manifestarme a protestar con una moción con todo porque también los santanderinos se merecen reaccionar actuar ejecutar y trabajar eso no nos va a faltar porque ya lo llevamos haciendo muchos años pero diciéndoles la verdad de lo que es responsabilidad nuestra y de lo que no de lo que hacemos nosotros por los santanderinos y de lo que no hacen otros que es que quiero un momento que voy a tener que ir a barrer y a pintar al sardinero a barrer toda la arena que se sale de la segunda playa porque en el formorano no hay quien pasee porque costas no quiere mover la arena y a pintar las barandillas de la terraza de la primera playa porque tampoco costas lo quiere hacer hemos arreglado la plaza de Italia los confesionarios tienen el maremondo que está muy bien regma y la barandilla no pues me voy a tener yo quiera pintar y a barrer o puedo decir que responsabilidad le cuesta y el acceso a los peligros que faltan también ahí que está fatal el acceso no se puede bajar entonces habrá que decirle a los santanderinos claramente que es lo que está pasando lo que hacemos nosotros lo que vamos a hacer la ilusión con la que trabajamos y realmente en qué situación está la ciudad según las competencias que tenemos y ahora me vais a permitir un repaso intentaré rápido en cada una de las áreas en el área social bueno lo que hemos hecho en estos dos años de legislatura en el área social ha sido una de las áreas que más relevancia ha tomado efectivamente por la pandemia lo que hemos hecho es aumentar en programas teníamos 30 y ahora tenemos 10 programas más aumentar en recursos es un área que se ha dotado de 8 millones de euros más y aumentar en intermediarios hemos generado 27 convenios nuevos con esos intermediarios porque podían llegar de manera masaje y conocían las necesidades por eso hemos suscrito convenio con banco de alimentos que es quien ha llegado a todas las familias para generar alimentos convenio con el sinogarismo con la cocina económica con educadores de calle están todo el día por la calle en Santander tenemos alrededor de 15-20 personas que duermen en la calle y que no lo podemos permitir a veces por decisión propia y como podemos hacer pero a veces también pues por algún trastorno emocional que necesitamos guiarles y con cocina económica lo vamos a hacer también hemos aumentado la contratación a personas con discapacidad con el Santander que apoya que la hemos duplicado hemos trabajado las adicciones efectivamente la pandemia nos ha tenido mucho tiempo en casa con máquinas y las adicciones a las nuevas tecnologías las adicciones al juego online las adicciones a alcohol también han aumentado pues porque teníamos pues mayor desasosiego y los trastornos emocionales como el colegio de psicólogos tenemos nuevos convenios en diferentes edades en diferentes colectivos pues porque también esto nos ha descolocado a todos y algunos pues lo encajan de una u otra manera lo que ya sabían los medios de comunicación que han aumentado muchísimo los suicidios sabéis también que no es un tema en donde hay una cierta protección en la información pero efectivamente es algo que debemos de paliar con lo cual en mayores que son el área que más se ha podido ver afectada porque el aislamiento tanto social como de la familia les ha afectado mucho pues en este momento sabéis que nosotros tenemos servicios que no llegan al grado de discapacidad que tienen las personas mayores cuando ya ingresan en los servicios del gobierno de Canaria los nuestros son preventivos pero nosotros nos metemos todos los días en casa de alrededor de mil personas mayores en donde hacemos teleasistencia ayuda a domicilio catering o lavandería a domicilio a veces es una llamada ¿qué tal estás? ¿tienes la medicación? ¿te la has tomado hoy? ¿te has acordado? y a veces es ir tanto para apoyo del aseo personal o para apoyo de las labores domésticas bueno pues aquí no tenemos ninguna lista de espera y eso es importante no hay ninguna persona que requiera que se le vaya a hacer un acompañamiento o un apoyo en casa y ser pendiente de ello tenemos proyectos nuevos de vida independiente debemos de retrasar el momento en que las personas mayores ingresan en una residencia a veces pues puede ser lo más fácil pero si podemos ayudarles con alguien que limpie en casa con alguien que les haga la comida o que les lleve la comida con alguien que les tutele siempre están en su ámbito con su vecindario y es muchísimo mejor y dos programas de aislamiento y contra la soledad eso es importante porque las personas mayores son a quienes le debemos todo quienes en muchas ocasiones nos han ayudado a cuidar a criar a nuestros hijos para que nosotros podamos crecer profesionalmente y la pandemia es a quien más ha castigado entonces por eso en el área de mayores pues uno de cada diez santanderinos mayores de 65 años recibe ayuda en su casa uno de cada diez también este año hemos querido darles otro programa que es el bono taxi para mayores las personas mayores pues que a veces tienen problemas de movilidad para que vayan de punto a punto bien sea para la vacuna bien sea para una visita médica bueno pues para que no vayan de su casa a la parada del autobús de la parada del autobús hasta la parada de llegada y de la de llegada hasta la vacuna pues un bono de mayores además de todos los servicios que ya tenemos en menores bueno pues la perdida de ingresos también se ha visto resentida en los menores a veces lo que se ha quitado es la extraescolar de los niños o incluso ya no por dinero pues han tenido que dejar de ir al club de baloncesto o a natación también en menores tenemos un refuerzo a la formación tenemos un plan de prevención de drogas y tenemos el proyecto de conciliación del verano nadie puede decir que el ayuntamiento no trabaja por la conciliación estar un mes en el verano cuesta 52 euros es de 8 y media a 1 y media pero de 8 y media para madrugadores es gratuito y hasta las 3 y media pues por 52 euros podemos tener al niño en julio de 8 y media a 3 y media de la tarde eso si es conciliación y luego tenemos proyectos programas de intervención en donde atendemos a más de 200 familias parte con Nuevo Futuro y parte con el centro de Carolina López Dórica centro de menores en donde no solo se analiza el menor en donde se analiza la familia en donde se ayuda a la familia un menor que no tiene las condiciones en su casa de formación de higiene y de hábitos pues todos sabemos que los primeros años de vida pues van a conformar nuestro desarrollo personal y profesional y por eso actuamos en la familia y luego las familias más vulnerables bueno pues aquí hemos más que duplicado el fondo de emergencia social sabéis que el ayuntamiento tiene un dinero para el fondo de emergencia social para ayudar a las familias de manera puntual primero según ordenanza se podía hacer una vez al año lo hemos duplicado hasta dos veces al año y aquí según las restricciones que se tiene por ordenanza me dicen que la única lista de espera que tenemos es la técnica y pregunto ¿qué es cero lista de espera y lista de espera técnica? pues que se pueden tardar los 10-12 días que es lo que se tarda en validar y en pedir los certificados con lo cual cualquier persona que tenga un patch que tenga un atraso en algo de la luz que se alquile una casa y no tenga para los muebles básicos que tenga que comprar una nevera y no tenga cualquier persona que tenga una situación puntual puede ir al ayuntamiento y en 15 días si cumple con los requisitos tiene ese problema solucionado y eso para nosotros es importante porque hemos tenido que duplicar el personal y porque hemos tenido también que más que duplicar los fondos pero creemos que es algo que es imprescindible y esos 27 convenios nuevos las personas en riesgo de exclusión las personas con alguna discapacidad los colectivos que se agrupan entre sí son los que mejor conocen sus necesidades los que nos ayudan a llegar al destinatario final y en donde en estos momentos que hay urgencia y que tenemos el dinero nos tenemos que apoyar en ellos tenemos que llegar mediante intermediarios pues son 27 los nuevos convenios entre la fila económica sino ahora mismo colegio de psicólogos con Roja con CENFE UNATE y proyecto con lo cual creo que en servicios sociales pues hemos estado a la altura de lo que se necesitaba de la nueva realidad del desempleo de los nuevos problemas derivados de la pandemia y de las personas que no tenían recursos nuevos proyectos pues hemos tenido que aumentar el dinero también para vivienda por un lado la vivienda de protección oficial y por otro lado la vivienda social en menos de un mes vamos a sortear siete viviendas sociales en menos de un mes vamos a tener tres viviendas en la zona de Cajo para que las personas del Princesa Leticia que han encontrado trabajo pero que todavía no están preparadas para gestionar su sueldo para que les llegue para los 30 días del mes pues vamos a tener unas viviendas tuteladas entonces intentamos que empleo y vivienda sean los dos pilares fundamentales de una nueva vida bien sea porque te quieres formar una familia y necesitas arrancar bien sea porque perdiste una de las dos cosas y entraste en un túnel sin salida y necesitas que la administración te ayude o bien sea porque por no saber autogestionarte fracasaste en cualquiera de las dos cosas y también con talleres con reciclaje con estas primeras viviendas tuteladas con lo cual esto es un servicio nuevo que queremos también potenciar en educación juventud y salud bueno pues la juventud es otro de las colectivos que han visto como el área de ocio de relaciones que es tan importante y que en esa edad pues se ha visto trocado ahí hemos intentado llenar el tiempo con concursos mediante redes sociales con contenidos telemáticos con cursos de formación también telemáticos ahí desde la juventud se ha hecho pues un trabajo importante también se ha hecho mucho trabajo de concienciación del riesgo que se corre si los jóvenes pues se saltaban las restricciones también pienso que a veces se les ha pues tachado de más siendo responsables de lo que eran pero ahí la labor de concienciación ha sido importante y ahí tenemos un proyecto importante para la juventud que es la fábrica de la acción del centro cívico de Tabacalera tenemos un proyecto en donde una de las plantas va a ser una oportunidad para jóvenes creadores para nuevas empresas que tengan que ver con la cultura con las artes con la creatividad en donde a veces necesitamos pues como esa beca de estudios como ese intercambio entre diferentes profesionales esos primeros escenarios que van a dar la oportunidad y eso se llevará desde el área de juventud en salud lo que nos hemos ocupado en salud ha sido de concienciar y de cuidar a los santanderinos hemos seguido con las charlas hemos seguido pues con la actividad habitual que tenía pero más dirigida a estar en contacto con los colegios profesionales sanitarios para poder ayudar a diferentes colectivos con las asociaciones de las áreas de salud también para cubrir sus necesidades y en inmigración pues hemos tenido que tomar efectivamente la actividad convertir las redes sociales pero algo que nos ha dado un muy buen resultado ha sido un proyecto planificativo en donde a las familias les hemos explicado a cómo gestionar la economía doméstica a cómo ver que las cosas tienen muchos más usos la economía circular o a cómo autoabastecerse en su casa no es lógico que para arreglar un enchufe pues tenemos que llamar a un electricista pues a lo mejor un enchufe le podemos saber arreglar nosotros y no necesitamos pues lo primero que hace 15 días se me ha ido a alguien con un enchufe pero lo segundo pues no llamar al electricista porque no tenemos dinero para ello eso se ha hecho desde inmigración para toda la ciudadanía y ha tenido pues muchísima repercusión y ha estado en realidad en desarrollo económico bueno pues ¿por qué sacamos pecho en el Ayuntamiento de Santander? pues porque tenemos dinero y porque tenemos dinero en el Ayuntamiento de Santander pues porque hemos gestionado bien efectivamente ha habido veces que no se podía gastar el dinero de los remonentes estaba muy casado en que se podía gastar por eso pues a veces decíamos que raya que sólo para inversión sostenible pero ¿por qué no nos ha venido fenomenal? pues porque ahora es cuando lo necesitábamos tenemos un Ayuntamiento en el que hemos bajado de impuestos y eso no es nuevo venimos desde el año 2015 sin subir impuestos bajándolos y a veces bajándolos mucho más haciendo bonificaciones protegiendo a colectivos con lo cual no es incompatible una cosa con la otra reduciendo deuda conocéis que hasta el 75% podemos ser autónomos para pedir crédito y que hasta el 110% hay que pedir autorización a los viajeros de España bueno pues el Ayuntamiento de Santandar hemos descendido desde el principio de la legislatura en un 15% la deuda y en este momento estamos en 59,2 millones de euros tenemos un Ayuntamiento saneado tenemos un Ayuntamiento en el que además tenemos ahorros y tenemos un Ayuntamiento en donde hay impuestos como el IBI que somos el más bajo de las capitales de provincias en donde hay unificaciones como a familias numerosas o monoparentales a parados de larga duración a colectivos en riesgo de exclusión en donde esas gratuidades tampoco las tienen otros Ayuntamientos o bonificaciones hablo del IMD hablo de los centros públicos hablo del transporte hablo del TUS hablo del conservatorio eso no lo hay en otros Ayuntamientos y realmente cuando vamos por ahí cuando nos medimos con otros alcaldes pues eso sí es algo que nos da distinción al Ayuntamiento de Santander y ahora esos casi 60 millones encima de la mesa pues somos la envidia somos la envidia de Zaragoza somos la envidia de Granada somos la envidia de muchas ciudades que por haber tenido otros gobiernos que por haber tenido otros alcaldes con otras prioridades pues ahora se encuentran con que no pueden responder cuando realmente los ciudadanos tienen un problema en la calle hemos estado mucho menos si hablamos de barrios de servicios técnicos y de servicios generales sabéis que yo siempre digo que aprendo más en la calle que en el despacho bueno pues no hemos estado en la calle pero veis no estar en la calle no significa no estar con los vecinos sabéis que el móvil le tienen todas las asociaciones de vecinos que por whatsapp yo sé por fotos donde hay una obra que haya que hacer o donde se ha levantado una alcantarilla hemos llamado a los vecinos de dos en dos al despacho que eso es algo que nunca se había hecho pero no estar en la calle no significa que no hayamos estado con los vecinos casi todos han pasado por mi despacho de dos en dos y cada vez que hemos ido a la calle hemos dicho que tendrían que ir los grupos de ocho en ocho eso es algo que yo en la vida lo había tenido que hacer y no hemos tenido que hacer pero efectivamente sí hemos dejado de ir a la calle pero no hemos dejado de estar con los vecinos en este tiempo pues en el barrio pesquero se ha hecho el nuevo parque donde se tiró el viveo y se ha quitado la casa Tapón en el barrio Castilla Armira hemos rehabilitado el centro cívico de Eulario Ferrer y hemos hecho el nuevo centro cívico de Taracalera en la calle Alta hemos rehabilitado el centro cívico Calle Altero en el barrio de Polio hemos hecho una regeneración urbana de todas las calles todo el entorno en Cisneros hemos regenerado urbana regenerado urbanísticamente tanto la calle Peato de Liémana como las Marzas como la Folía en la bajada del Calerunco y Pronillo hemos mejorado el área con la unión de ambas zonas en el Sardineros se han hecho las escaleras mecánicas de Valdenoja hemos mejorado el entorno del campo de fútbol hemos hecho nueva la plaza de Italia hemos arreglado los jardines de San Roque hemos incrementado en 82 plazas de aportamiento en Entrehuertas hemos terminado con las escaleras mecánicas de la calle de Entregrán que es la calle más tibia de Santander hemos arreglado la calle Antonio Cabezón hemos rehabilitado el centro cívico del meteorológico hemos urbanizado el Sardín II Magallanes hemos peatonalizado San Luis hemos mejorado la plaza El Hino Trecu junto a la catedral El Monte vamos a iniciar las obras del centro cultural Fernando Ateca en Cueto estamos en obras en el centro cívico en San Román estamos haciendo las 120 viviendas de protección oficial hemos mejorado una acera en Corceño que es la que va cuando los niños llegan al cole y van al instituto de la BISAL pues esa acera tan pedida por todos en Cazoña estamos construyendo se está construyendo la residencia de estudiantes y nosotros estamos renovando el saneamiento en la BISAL hemos mejorado seguridad y accesibilidad y en la advericia hemos ampliado la piscina quiero enumerarlas porque a veces parece que como el último año hemos tenido menos visibilidad por estar menos en la calle pues no se ha hecho nada esto es lo que se ha hecho repartido no son los grandes proyectos son los proyectos de Barri los proyectos que van a mejorar el día a día de los santanderinos que si he querido enumerarlos porque realmente pues muchas veces si no se dicen todos juntos y seguidos pues puede darse la otra impresión un año en el que hemos estado pues más arrelentivos el ayuntamiento de Santander no ha estado arrelentivo empleo que es otro de los pilares fundamentales el empleo es lo que hace que la gente tenga raíces en las ciudades el empleo es lo que hace que la gente no piense opción irse a otra ciudad por experiencia se puede ir por vivir en otra ciudad se puede ir pero no porque aquí no tengan empleo el empleo es lo que hace volver a la ciudad de Santander o lo que hace que los inversores se fijen en nuestra ciudad para generar nuevos puestos de trabajo es lo que hace que un joven en pie de decir voy a esperar a que me contraten a ver si alguien me da trabajo pues piense voy a emprender voy a formarme yo mi empresa en la ciudad voy a asociarme con mi compañero de carrera y monto algo en Santander eso es el empleo esos los beneficios que tiene el empleo por eso tenemos que trabajar en el autoempleo tenemos que crear esa inquietud de ser emprendedor de arriesgar a veces el patrimonio personal de hipotecarte por una idea que tienes y eso lo conseguimos con el coworking el coworking es un proyecto en el que el 80% de las personas que han formado parte de ese programa han tenido una viabilidad económica y el 60% está facturando lo hacemos con la escuela de organización industrial y con el banco de Santander es una de las patas fundamentales del pacto local por el empleo y es algo que debemos de seguir potenciando otros son los talleres de empleo y los proyectos en donde se dan certificados de cualificación a los desempleados de la graduación o las personas que no han accedido al primer trabajo la formación dual es una pata imprescindible en donde además de la teoría es importantísima la práctica en donde en ese curso de un año que les damos parte es teoría pero parte es práctica en donde se empieza a cobrar y se tiene el primer trabajo laboral y con eso conseguimos que profesiones que a lo mejor no van a seguir a lo mejor ya no nos hacen falta tantos camareros a lo mejor nos hacen falta personas que lleven la comida a las casas a lo mejor el ámbito de la logística tiene que desarrollarse más a lo mejor el kilómetro cero también a lo mejor la jardinería tenemos dos talleres de empleo de jardinería en donde está teniendo mucho auge cualquier proyecto urbanístico la jardinería tiene cada vez más peso en las edificaciones privadas también las zonas verdes tienen muchísima importancia y con ella la jardinería nuestro jardín vertical más grande de Europa también ha hecho que en muchas otras zonas de Santander inversión privada se planteen hacerlo y eso se necesita profesionalidad y esto es un buen cuidado y mantenimiento por eso estar muy atento a las nuevas profesiones y con ello nosotros en el programa de formación cada año tenemos más de 120 usuarios en el de mejora a la empleabilidad cada año más de 555 en formación profesional básica tenemos más de 100 usuarios Campus Santander Emprende y diferentes talleres en donde abarcamos a 2.913 personas mantenimiento del empleo con las empresas formación con los profesionales incentivar el autoempleo y hacer que la mentalidad de los trabajadores ahora yo creo que casi nadie con 20 y tantos años se pone a trabajar en una empresa y piensa que es la empresa en la que se va a jubilar con lo cual ese arrojo a no tener miedo a buscarse la vida a no tener miedo a presentar un currículum a seguir formándose porque no sabemos donde vamos a estar o a seguir formándose para mejorar nuestra empresa es lo que queremos inculcar desde el Ayuntamiento de Santander en personal protección ciudadana el Ayuntamiento de Servicio Público tenemos que conseguir que los 1.400 empleados entre los funcionarios y los empleados laborales que tiene el Ayuntamiento tengan vocación de Servicio Público estén realmente al servicio de los santandereños y por eso necesitamos mantener seguir con nuevas incorporaciones sobre todo en policías sobre todo para cubrir esas publicaciones necesitamos también tener unas infraestructuras nuevas sedes estamos haciendo la sede de policías y de bomberos el nuevo Solar de la Paz que va a ser el edificio del Solar de la Paz que van a ser dependencias también para los edificios administrativos entonces hay que modernizar la estructura se ha hecho un gran trabajo de teletrabajo en el Ayuntamiento de Santander pero tenemos que seguir modernizando de la estructura y estamos ya necesitando un nuevo plan de empleo debemos de conocer perfectamente que es el servicio que se da en el Ayuntamiento para poder dimensionar en su justa medida las áreas de cada Ayuntamiento y para poder organizar las categorías de los funcionarios antes a lo mejor había que tener cinco ordenanzas porque el taco de papel tenía que ir de un sitio a otro y ahora no hay que tener cinco ordenanzas hay que tener menos porque es todo telemático y no hay tapos de papel entonces eso es un proceso interno también que nos debe de guiar un único objetivo tenemos que ser ágiles y tenemos que dar servicio público en innovación que va muy ligado a esto pues tenemos tres proyectos importantes seguimos siendo líderes en proyectos europeos es muy habitual que a Santander nos busquen para ser socios de diferentes proyectos europeos ahora tenemos uno el Pog Machi en donde estamos con diferentes empresas y la traducción es hacedores hacer es reciclaje de plástico en donde a partir del plástico se funde y se hacen elementos de decoración jarrones o elementos de construcción unos ladrillos para poner una división en el salón de nuestra casa o juguetes para niños y economía circular y por otro lado el hacedor que significa en el mercado de México vamos a tener diferentes talleres donde habrá un monitor que nos enseña a cómo arreglar la batidora efectivamente todos estamos pensando en que hay cosas que solamente tienen una vida que nadie se plantea el que pues se pueda arreglar a veces es un fusible que cuesta 0,70 y eso es lo que este proyecto europeo quiere buscar que la economía circular directamente no haya residuos todo se pueda volver a reciclar y dar otro uso por eso el plástico y los juguetes y los jarrones y las vajillas y los ladrillos y por otro lado el que a la hora de tirar algo es porque realmente ya no tiene más ya no da más de sí porque si no se despierta y eso vale para otras cosas esos talleres y esas impresoras de 3D que van a hacer el proyecto con Machina nos siguen llamando para proyectos europeos y es importantísimo lo que a nivel nacional internacional y mundial efectivamente pues tenemos ese poder de de y luego ya internamente tenemos dos proyectos importantes la plataforma de ciudad conocéis que todo en Santander se mide pero cada servicio se retroalimenta si nosotros tenemos el servicio de parques y jardines pues conocemos la humedad y por eso no salta el riego automático salta cuando es necesario pero los datos valen para mejorar ese servicio ahora lo que tenemos es ese gran cerebro de ciudad en donde todos los datos van a un único repositorio y se interrelacionan entre sí en donde si un día hay una fuga de agua pues el sensor del agua relaciona si esa fuga es en la carretera es en la calzada o en la acera y si es en la calzada pues se manda un mensaje al transporte urbano para que el cambio de ruta y además los semáforos se pongan en ambas y además a todos los ciudadanos se le manda un mensaje si además va a haber un corte de calle ese es el proyecto en el que estamos ahora en el repositorio de datos y relacionado con el smart que es un proyecto de 6,7 millones de euros en donde una vez el ayuntamiento ya es inteligente ya tiene todos los datos vamos a socializar la tecnología vamos a ponerla al servicio de los ciudadanos y eso es vamos a empezar por diferentes islas que son información que vamos a dar islas tecnológicas pues de repente un banco que te carga el móvil o un panel que te da información sobre la calidad del aire sobre el tráfico para después acabar teniendo una tarjeta ciudadana todo el servicio público que da el ayuntamiento le vamos a tener una tarjeta o física o virtual y ahí si hay alguien que habitualmente es abonado del FIS tendremos que mandarle de manera individual cuando salga el programa del FIS pero si es alguien que sabemos que tiene familia tendremos que mandarle el programa del Veranuco o cuando lleguen turistas de Madrid tendremos que pedirles datos para los fines de semana que tengamos promociones turísticas poder enviárselos es personalizar la información que le damos al ciudadano cuando nos dan mucha información al final nos confunden y nos aburren muchas veces yo digo como la gente no se entera de esta subvención o de este programa que tenemos porque lanzamos tanta información entonces esta es la única manera de conocer a cada santanderino mediante esa tarjeta y de poder darle la información que sabemos que le va a interesar con lo cual ese será el último paso es un proyecto que empezó en el año 2019 empezó en mayo del 2019 que tenemos cuatro años con una prórroga de dos y que en este momento estamos organizando la tecnología yo creo que el primer cuadro de control que vamos a tener es el de turismo nosotros conocemos que cuando en la península de la Magdalena hay mucha gente pues tres horas más tarde están en la zona del paseo Pereda bueno pues si sabemos eso pues a lo mejor llamamos a Valle Aturs para decirle voy a poner dos lanchas en vez de una porque la Magdalena está a tope o si hay mucha gente en la Magdalena el tren Magdaleno puede poner un vagón masco que sabemos que va a tener más usuarios ese tipo de información predictiva la primera va a ser la del área de turismo fomento pues aquí el área de César bueno pues fomento es uno de los tractores económicos que tenemos en el ayuntamiento cada euro que invierte César revierte en nueve en nueve euros de beneficio para los andandereños cuando se regenera una calle cuando se hace una obra además de dar un mejor servicio se revalorizan todos los inmuebles los pisos y los locales que hay en el entorno siempre que nosotros actuamos la inversión privada se activa se mejoran los comercios se mejoran los edificios se piden licencias para fachadas que también ayudamos o para ascensores que también ayudamos por eso nosotros además del beneficio que se tiene como ciudad mantener el patrimonio es la repercusión que en el día a día tiene se genera empleo se dinamiza la economía y se crea riqueza para diferentes sectores no solamente ese número de trabajadores que vemos en la obra ese número de trabajadores de las empresas de construcción de quien nos vende el hormigón o de quien después coloca y pinta ya el mobiliario por dentro entonces hay muchísimos sectores que se movilizan cuando el ayuntamiento hace una obra de las que hemos finalizado en esta legislatura se han finalizado 60 obras por importe de 51 millones de euros se están ejecutando ahora mismo 19 por importe de 42 millones de euros y hoy en expedientes administrativos en licitación tenemos otras 10 por valor de 13 millones de euros y aquí os las voy a leer también para que veáis todos estos entre las finalizadas en el 19 pues de las 17 por importe de 8,36 se han realizado Caida Alcero y Euralio Ferrer 501 mil euros la movilidad en la plaza de las escaleras mecánicas de San Martín Canalejas a General Gávila un millón y medio de euros urbanización de polio y el entorno dos millones y medio de euros en la primera fase de la interrogación ferroviaria que es el parque que hay en la calle Castilla 453 mil euros las calles Beato del Líbano Las Marzas y La Fonía 666 mil euros en 2020 se han concluido 29 obras por 23 millones de euros la avenida de los castros entre los Delfines y Tiquío un millón 70 mil euros barrio San Francisco y San Luis 2,3 millones de euros calle Valencia y Enrique Gran millón y medio de euros el campo del Sardinero el entorno un millón de euros la nueva sede del Tours 5 millones de euros Isabel II 950 mil euros centro cívico del meteorológico 550 mil euros Magallanes y el entorno un millón de euros Plaza Irino Trejo 850 mil euros campo de fútbol de San Román 280 mil euros piscina municipal 1 millón 600 mil euros y en lo que llamamos del 2021 Antonio Cabezón 650 mil euros las escaleras de Valdenoja de la avenida Alfaro Valdenoja 1,2 millones de euros Plaza de Italia y Jardines de San Roque 4 millones de euros escaleras mecánicas y ascensor Jesús de Monasterio el barrio de Juan José Rubán donde los juzgados millón y medio de euros centro cívico de Tabacalera 5 millones de euros eficiencia energética en diferentes edificios municipales 1,8 millones de euros este palacio de la Magdalena 3 millones de euros semipeatronización de San Luis 868 o los apartamentos cerrados 183 mil euros efectivamente ahora tenemos el centro cívico de cuento que son 3 millones y medio de euros el archivo provincial como biblioteca 1,7 rehabilitación del túnel de Tetuán 3,5 millones de euros la SAI Francisco de Quevedo y Tapaz 242 mil euros el plan que ha faltado es el barrio casi un millón de euros los cinglados de Antonio López que son un millón y medio de euros esto son obras que tenemos ahora mismo en la ciudad y son obras que en esta legislatura hemos ido a inaugurar hemos invertido este dinero y en todas y cada una de las calles podemos ir y vemos que ha ido a compasado de un desarrollo para la ciudad seguimos ahora mismo teniendo proyectos importantes con los vecinos el barrio de Entrehuertas el Sardinero o el grupo Velarde es uno de ellos en dotaciones importantes la ciudad de Santander tiene el barrio de la Florida es un activo en donde vamos a empezar con las obras del museo en donde estamos con las obras de la biblioteca en donde vamos a empezar con la biblioteca de Péndez Pelayo eso es un activo para nosotros para la ciudad de Santander porque la cultura todas las dotaciones culturales nos dan ese extra de poder ser polo de atracción ese extra de tener sinergias que confluyen en diferentes administraciones el gobierno de España tiene la fundación en aire que abre ya el 1 de julio el gobierno de España tiene el centro asociado al Reino Sofía con el archivo de la fuente el gobierno de Cantabria tiene un proyecto para el MUPAC y el ayuntamiento de Santander tiene muchos proyectos culturales el barrio de la Florida engrosar ese anillo cultural y la inversión privada no nos olvidemos de lo que están haciendo la fundación Bruno Alonso la fundación Gerardo Diego la sociedad Menéndez Pelayo el Ateneo de Santander la cultura es realmente importante para nosotros por eso en cultura también debemos invertir por eso debemos de engordar el tejido cultural de la ciudad y cultura y turismo es algo que son oportunidades en este momento en turismo el año último el año 2019 fue realmente bueno habíamos crecido en turismo internacional habíamos afreganzado y alargado estancias en el turismo nacional habíamos cumplido récord en turismo de congresos habíamos desestacionalizado el turismo porque cada vez venía gente fuera de temporada cada vez había gente más fines de semana cada vez los congresos ya solo eran meses muertos diciembre y enero pero diciembre con todas las cenas de gala con todos los balances de empresa volvía a tener actividad y enero con muchas de las competiciones nacionales deportivas que nos ocupábamos de que fuesen en enero había ya una regularidad así nos lo decían los directores de hoteles sabéis que yo por haber llevado turismo tengo mucho contacto y directo con los hoteles no había ningún mes malo en santander y eso era una buenísima noticia y llevo esto entonces creemos que santander tiene las fortalezas y así lo vemos han subido precios los hoteles y nada despeja de esa ligera subida de precios agosto ya está lleno y julio lo tienen a más del 70% pero es que todos hemos visto estos fines de semana como está yo ya he coincidido con el rector para inaugurar un congreso con baldecilla para inaugurar otro aquí ya hemos tenido diferentes jornadas ya tenemos agenda para septiembre para eventos y congresos en turismo necesitamos que no caigan las empresas turísticas necesitamos esos olvidados que os dije antes de las guías oficiales de imagen de sonido de azafata que no decaigan porque tenemos un futuro bueno para Santander porque va a ser turismo nacional este año de momento vamos a tener turismo nacional turismo que le apetece estar en Santander porque no es un turismo masificado y que algo que el año pasado al principio nos parecía contar la gente en las playas bueno pues con el aforo de playas lo que hemos conseguido es generar la sensación de turismo seguro además de generar un turismo seguro pero en muchas ocasiones sin seguridad sabéis que son no solo es estar seguro es sentirse seguro bueno pues el día 30 vuelvo a Madrid a que nos den el reconocimiento de turismo seguro que conseguimos el año pasado en las playas pues este año también cuando a la gente se le da seguridad y certidumbre cuando los hoteles lo hacen tan bien porque los bufets asistidos están fenomenal vamos a tener el sitio por eso el turismo va a ser un buen año y en cultura debemos de acompañarlo que la gente cuando venga a Santander tenga otras cosas que hacer que estemos a la altura de esa inversión privada y de esas infraestructuras que he dicho que el gobierno de España y se lo agradezco cada vez que tengo oportunidad y el gobierno de Cantabria va a invertir también en la ciudad de Santander por eso debemos de ser fieles a lo que ya tenemos ser fieles a ESEFIS ser fieles a la Fundación Albéniz y no repartarles ser fieles a la Fundación Gerardo de Diego a la Fundación Albéniz al CEDIC a la Fundación Botín también potenciar a los mediadores el gremio de libreros que sigan haciendo la feria de libros el gremio de editores editores independientes todas esas sinergias que debemos de crear potenciar la Fundación Santander creativa que es el tejido cultural de Santander que es el apoyo con ayudas directas y con subvenciones y trabajar también en lo nuevo que nos va a venir en el Reina en la Florida en el Banco de Santander en la Fundación Santander o en la Fundación El Aire que es lo primero que vamos a tener y no desatender esas redes de las que ya formamos parte de Fotospaña de la Muestra de Artes Fantásticas Artes Santander debemos de cuidar lo que tenemos porque tenemos proyectos otra de las patas que está temblando todavía es la red dinamización social pues hemos podido celebrar pocas cosas hemos podido pues reconducir las peñas hemos tenido que pues darlo todo un matiz más telemático con concursos online pero yo creo que ya debemos de generar ilusión de generar puntos de encuentro en la calle controlados irresponsables pero efectivamente siempre he dicho que no va a haber el chupinazo ni los fuegos artificiales pero que ojalá podamos tener pues esos coros o grupos o teatros a pie de calle que generan poca aglomeración de gente que tenga que estar bien controlado ojalá podamos tener toros en nuestra plaza de toros bien controlado con los aforos que nos digan pero es algo que ya debemos de empezar a retomar porque eso genera ilusión genera encuentro genera ganas de salir y genera impacto económico para la ciudad y por eso creo que ya es sola de manera responsable pero ya es sola otro área importante es el de deporte el deporte que he dicho que tenemos pues ese remanente de 9 millones de euros vamos a invertir en diferentes dotaciones deportivas de la ciudad ya sabéis que acabamos de arreglar la piscina que vamos a arreglar el pabellón exterior de Teca que se va a arreglar también las boteras que hay en el palacio de deportes pero debemos de apoyar a los clubs las escuelas deportivas que tenemos 54 pues casi no han podido tener actividad hay que ir retomándolas poco a poco el deporte de clubs pues han visto como no teniendo aforos no teniendo público han reducido sus ingresos y a veces también pues han tenido que gastar más de la cuenta con todas las pcrs que se han tenido que hacer por eso también vamos a ayudar a los clubs y vamos a seguir estando orgullosos de los clubs que tenemos pues en categorías superiores sobre todo ahí quiero el refuerzo que hemos hecho al deporte femenino en bonos por primera vez tenemos un equipo femenino las chicas del balonmano pereda han hecho una muy buena temporada y se merecen pues tener buenos éxitos y también en hockey o en gimnasia hemos tenido chicas que han conseguido pues lleváramos fuera de cancario ahí tenemos el modelo de Ruth que lo ha conseguido y además ahora pues todavía le han dado mayores reconocimientos una vez que ella se ha retirado pero ahí efectivamente nos tenemos que ocupar de tener las instalaciones en perfecto estado si vamos a urbanismo bueno pues en urbanismo hemos hecho esa consulta para el plan general de ordenación urbana tenemos que trabajar un plan general es algo que se tarda tiempo en hacer que hay que tener acierto y hay que tener profesionalidad a la hora de abordar ese plan general que hay que implicar a todos los agentes de la sociedad pero que ni mucho menos el ayuntamiento por no tener ese plan general estando en redacción tiene o está estático tenemos un plan general en vigor veis todo lo que se está haciendo y además mediante modificaciones puntuales continuamos adelante y en movilidad sostenible pues la ciudad la hemos tenido que adecuar a la par que el avance que ya teníamos proyectado Santander es una ciudad que queremos que se vaya a pie por eso queremos seguir invirtiendo en itinerarios peatonales ya tenemos 15 el último es el ascensor maravilloso que si no habéis ido tenéis que ir que conecta el centro de Santander con el cabildo lo siguiente será el barrio de la Florida para llegar hasta General Dávila hasta el meteorológico y si no vamos a pie tenemos que poder ir en bici esos kilómetros que con la pandemia hemos adecuado de carril bici ese plan de movilidad ciclista que César está trabajando para que en 10 años tengamos una actividad en la que se pueda ir a todos los sitios de manera segura en bicicleta que lo estamos complementando con horquillas en todos los colegios para que los niños vayan en bicicleta que lo complementamos con las ayudas a las bicicletas eléctricas que también son 350 euros y que lo complementamos con que a quien le dé cosa poder dejar la bici en la calle por seguridad pues también tenemos esos apartamentos vigilados y cerrados y gratuitos para bicicletas el transporte urbano transporte urbano tenemos transporte público el TUS y tenemos también los taxis por eso necesitamos seguir potenciándolo a lo mejor el transporte urbano es lo último que se va a adecuar a esta nueva normalidad porque pues ha sido uno de los que más ha sufrido hemos tenido déficit en el transporte urbano pero tenemos que continuar con las modificaciones coser la ciudad con 23 líneas como tenemos con 400 y pico paradas de autobús que tenemos en Santander con una flota cada vez más renovada con transportes con autobuses nuevos con autobuses eléctricos híbridos ahora vamos a probar uno de gas para que podamos tener una flota sostenible y los taxis en donde también tenemos ayudas para los taxis hemos firmado el decreto primero del 20% después del 50% para que se puedan acoger a bonificaciones ahora también sacamos una línea de subvenciones para que puedan comprar vehículos eléctricos o vehículos híbridos les hemos ayudado para que arreglen mediante subvención para que arreglen su sede y en movilidad hemos presentado o vamos a presentar porque de momento solo son manifestaciones de interés que ya las hemos presentado por 55 millones de euros que el día 30 esperemos que ya podamos materializar y presentar proyectos en donde queremos esos dos apartamentos disfasorios que ya presentamos el de la Marga y el de los campos de Esfor en donde queremos implantar zona de bajas emisiones y en donde queremos renovar la flota de otros medio ambiente es una de las más relacionadas con la agenda 2030 en donde vamos a continuar con ese plan de reforestación que ya hemos empezado los últimos de mes los sábados últimos de mes plantamos en diferentes zonas de la ciudad árboles en primer lugar los que faltan en el casco urbano en segundo lugar zonas nuevas y en tercer lugar pues nuevas áreas de expansión también como puede ser pues la mediana de la S20 para poder repoblarlas ahí tenemos el parque 2020 un parque nuevo en Matareñas que hemos hecho ya está presentado a los vecinos de Cueto y estamos con la licitación en memoria de las personas que se han muerto por la pandemia algo que no queremos que cuando se vaya allí sea nada dramático pero sí cada árbol va a representar a una de las personas que se han muerto tenemos tanque de tormentas en lo que se refiere al ciclo del agua y al agua que hemos hecho en el salinero estamos renovando continuamente tanto depósitos como redes de abastecimiento y de salinamiento tenemos también un plan de conservación de la biodiversidad empezó con la recuperación de los humedales de las llamas con el semillero de insectos que tenemos en la remonta y con diferentes reservas o zonas declaradas como reservas ornitológicas también también tenemos ese plan estratégico de ciudad 2020-2030 en torno a los objetivos de desarrollo sostenible el medio ambiente es un área que realmente es muy transversal en donde entre todos tenemos que conseguir pues que Santander sea una de las ciudades en donde tengamos zonas de expansión zonas verdes somos una de las ciudades que más zonas verdes por habitantes tenemos en donde la remonta va a ser un espacio importante para el disfrute de los santanderenos en donde la ampliación del parque de las llamas va a ser otro hito importante junto con ese parque 2020 y ya para finalizar porque la última parte la he hecho más rápido porque me estaba extendiendo mucho lo que sí quiero es que todos podamos proyectar el Santander de dentro de los años tenemos el proyecto porque conocéis el proyecto político con el que nos presentamos a las elecciones tenemos el equipo humano porque ahora no nos tenemos que decir que nos importa la ciudad no nos tenemos que decir que estamos comprometidos con los santanderenos no nos tenemos que decir que tenemos capacidad de trabajo porque eso creo que después de tantos años lo hemos dado y en donde tenemos el apoyo de los santanderenos todos los proyectos que hemos presentado tienen el respaldo de los santanderenos y con eso solamente quiero que dentro de los años podáis proyectar la ciudad de Santander con ciudadanos atendidos en donde hayamos armado las diferencias por donde vive cada uno de ellos con servicios con todos los servicios en el entorno más cercano con 15 centros cívicos modernos y eficientes que den servicio a todos los santanderenos con espacios tecnológicos en todos los barrios con zonas wifi con pantallas interactivas con mesas con juegos para niños y puntos de recarga móviles con nuevas viviendas sociales que vamos a tener las siguientes en la zona de la misal con alquiler o noción a compra con espacios accesibles y cómodos para las familias para los mayores y para los niños con una amplia programación cultural que permita disfrutar de actividades diferentes cada día y dirigidas a todos los segmentos de la población con facilidades para los emprendedores que dispondrán de bonificaciones fiscales y de potenciación hacia el coorte con posibilidad de empleo y con formación para los desempleados con Santander Smart City Zen a pleno rendimiento con esa tarjeta ciudadana donde se personaliza el servicio a cada ciudadano con un comercio de proximidad fuerte y distintivo y unos mercados repletos de productos de kilómetro cero de productos locales con una ciudad amable cómoda acogedora cosida de norte a sur por carriles bici fácil de recorrer y pasear y llegar a las zonas altas de la ciudad con esos itinerarios verticales con partes y espacios verdes con numerosos lugares para practicar deporte al aire libre con instalaciones deportivas renovadas y con ese centro de sur porque lo vamos a conseguir con una oferta festiva de interés nacional donde se potencie nuestro folclore y a los artistas locales con una cantera de jóvenes talentos que destaquen en artes gracias a la fábrica de creación con un centro de investigación en colaboración con la universidad de cantabria con el hospital marqués de valdecilla con mayores cuidados y protegidos con los programas de asistencia municipales que otorgamos cada vez mayor independencia con una zona de bajas emisiones con una red de transporte público eficiente y poco contaminante con más espacio para las bicicletas con grandes aceras con árboles para pasear con apartamentos y sorsorios en amarga y en desardinero con barrios renovados y a punto con todos los servicios y nuevas equipaciones como el centro cultural Ateca que es el siguiente con un campus de estudiantes en el entorno de valdecilla con esa residencia con la interacción ferroviaria en marcha con expansión comercial con la ampliación del PCT-CAM con la integración en la zona de San Martín que se prolongará hasta Gamazo y hasta los peligros el nuevo bueye con una plaza corticada cubierta que sea dinamizadora de la actividad del centro y de la actividad comercial con esa ampliación del parque de las llamas con el pulmón verde que va a ser la remonta con unas playas cuidadas y de calidad con nuevos espacios de calidad urbana y ambiental como la calle San Fernando Vargas y a la media de Oviedo que también tenemos un proyecto con el gran paseo marítimo que ya vaya desde el barrio Pesquero que pase por el centro Botín por el muelle hasta llegar hasta el museo marítimo con vuelta a los congresos y a que no haya ningún año malo en el sector turístico con el centro Botín con el proyecto Péreda con la quinta fase del plan director de la catedral con todo el arillo cultural con el barrio de la Florida con el archivo La Fuente con todo y siempre con el apoyo de los santanderinos todo esto que os he leído al final es lo que he intentado desgranar durante la exposición para todo esto es real y es tangible porque ya estamos trabajando en ello porque ya tenemos el proyecto así que dos años de legislatura legislatura rara legislatura con un agente externo que ha sido el coronavirus con quien nadie contaba pero con reacción inmediata y con proyectos así que vaya chapa que os he soltado gracias por escucharme y ahora si tenéis alguna pregunta pues está encantada las comisiones se van a celebrar lo que no quiere el equipo lo que no quiere el partido popular es hacer un circo mediático efectivamente no he ocultado que el contrato de basuras o el contrato de parques y jardines es algo que nos ocupa y que nos preocupa y que debemos de mejorar pero no es mejorable hacer un circo mediático con una información que ya tiene en el contrato de basuras en esa comisión de investigación que toda la oposición y también ciudadanos solicitan es para manejar una información que ya tiene en comisiones ordinarias se les ha dado toda todita toda la información sobre el contrato incluso el lunes pasado al terminar la junta de gobierno local donde se declaró dacancado y se inició el nuevo expediente a continuación con una comisión una comisión en donde se les dio toda la documentación ¿saben cuántas preguntas han hecho de esa documentación que tienen? ninguna entonces ¿qué es una comisión de investigación? la misma información las mismas personas pero con circo mediático entonces que no se preocupe ni el señor Ceruti ni ninguna persona de la oposición ni ningún concejal de la oposición del Ayuntamiento de Santander porque a transparencia nadie nos gana a resolver los problemas nadie nos gana pero sí nos gana en el circo mediático en eso sí yo tengo un proyecto para la ciudad de Santander en donde tengo un acuerdo un acuerdo que además hay un acuerdo orgánico que está cumplido al 100% y hay un acuerdo en donde Ciudadanos tiene que cumplir yo creo que son cuatro puntos de los que tiene cumplido uno el PP tiene seis puntos de los que tiene cumplidos cinco creo que es así si no ahora saco los datos y en donde es un pacto sano es un pacto en el que podemos trabajar pero después efectivamente están los grupos políticos cuando tienes claro que tienes un grupo político que todos tenemos uno pero tienes claro que estás en el equipo de gobierno y eso es para solucionar los problemas a los santanderinos y para avanzar es fácil llevar una ciudad es fácil escuchar a los santanderinos yo siempre digo que hay acciones de gobierno que tomaría estando en el partido político que fuese cuando algo es bueno para Santander da igual en qué partido político estás lo que tienes que tener bien claro todos los concejales del Ayuntamiento de Santander no estoy refiriendo sobre Ciudadanos todos los concejales de cualquier grupo político es que el único objetivo por el que estamos aquí es porque hay santanderinos que han confiado en nosotros para mejorar el día a día de los santanderinos si eso no lo tienes claro vamos mal y después siempre les he agradecido a todos los grupos políticos cuando en cada plan de choque hemos llegado a conclusiones para avanzar hemos llegado a unanimidad o casi unanimidad para avanzar y hemos llegado al consenso porque parte de nuestro trabajo como equipo de gobierno parte y una parte muy importante es dialogar es hablar y es llegar a consensos pero que ya no respondo de cada una de las personas pacto de gobierno en cuatro años van las cosas más o menos bien pero luego las peculiaridades de cada persona las motivaciones de cada persona ahí no voy a entrar como alcaldesa como alcaldesa tenemos un pacto de gobierno dos partidos políticos que no hay en este momento ninguna razón para romper ese pacto de gobierno ahora que nadie me quite la libertad de si al señor Cerutio le parece mal en esta rueda de prensa pues yo le digo pues el señor Cerutio es que la he hecho siempre y la voy a seguir haciendo es que como alcaldesa puedo hablar de todas las áreas y es que si usted me pide que haga una comisión de investigación para unos documentos que usted ya tiene y los puede analizar pues me permita decir que no pero que no se preocupe que el señor Cerutio llena de que las comisiones en el ayuntamiento de Santander se hacen y luego cada componente de la comisión votará lo que quiera entonces claro que a veces no vamos a tener la misma postura ni que el señor Cerutio ni que el señor Fernández ni que el señor Fuentes Pilar ni que el señor Saro ni que el señor Perez Cosío pero tengo un pacto de gobierno con el señor Cerutio son dos cosas independientes ¿en dos años de legislatura que cree que ha aportado ese partido Ciudadanos y luego ya que nos ha realizado esta exposición ¿se ve usted como candidata en 2023? pues Ciudadanos ha aportado la gobernabilidad porque nosotros tenemos 11 ojalá y se gana como ellos la saluta pero cuando con 11 concejales en mi equipo y yo tuvimos 11 concejales y empezamos una ronda de conversaciones absolutamente con todos y fue el partido Ciudadanos quien nos dio la gobernabilidad efectivamente se han tenido que dejar de hacer algunas cosas porque no éramos autosuficientes con los resultados que habíamos tenido pero no estoy descontenta con el pacto de gobierno y sobre todo estoy contenta con el rumbo que tiene Santander en términos generales eso ha supuesto un trabajo extra por parte de nuestras y además agradecimiento infinito a César como todos ya sabéis a César y al resto de los concejales pero César como una de las partes importantes en el gobierno y en el pacto de gobierno y Santander va por buen camino porque somos 11 más dos personas que somos 13 que somos un equipo de 13 11 más dos pero un equipo de 13 y tengo un compromiso enorme con los santanderinos son muy conscientes de que a la hora de meter el voto había muchas opciones y metieron el nuestro porque nos conocen porque después de 18 años en el ayuntamiento yo ya no tengo que decir mis vontades y mis defectos entonces porque los santanderinos confían en nosotros y yo no voy a dejar tirados a los santanderinos porque nos presentamos con un proyecto con un programa electoral que aceptaron y votaron y que la pandemia no va a hacer que dejemos de lado ninguno de los proyectos y tengo un compromiso enorme con los santanderinos para ejecutar todos y cada uno de los proyectos con los que nos presentamos a las elecciones ¿se ve como candidato en el 23? bueno pues mira de aquí al 23 sabéis lo que os va a pasar porque también en el 19 me dije que no me iba a presentar y luego me presenté porque en política van cambiando las cosas pero si estoy comprometida con los santanderinos y les digo que vamos a ejecutar este proyecto electoral ¿en 4 o en 5? ¿en 3 años? a ver cuantos en un pacto de gobierno siempre hay que renunciar a algo porque si no no existiría el pacto un pacto de gobierno es una negociación entonces nosotros no hubiésemos parado la reordenación ferroviaria pero también es cierto que en el momento en el que son las elecciones Cesar Díaz ya tiene una encuesta ya tenemos una documentación para hacer esa consulta ciudadana por lo cual también nosotros teníamos previsto hacer una consulta ciudadana sobre qué poder albergar en ese entorno en el terreno que quedaba libre cuando Ciudadanos nos propone que quiere repensar que quiere hacer una encuesta yo jamás pensé que se iba a tardar tanto efectivamente es un proyecto que ya tenemos un convenio firmado es un convenio firmado en donde de 188 millones de euros creo que es hay 100 que pone una institución y 40 que pone otra o sea que no solo el dinero lo pone la mayor parte del dinero lo pone el gobierno central y el gobierno autonómico en donde esa consulta ciudadana ya se ha hecho y en donde necesitamos resolver cuando las cosas las dejas encima de la mesa a años vista no se hace más que enquistar por eso lo que vamos a hacer es buscar alternativas no vamos a parar en la reordenación ferroviaria hablamos hablaremos y tendremos mucho que hablar con Ciudadanos con el socio de gobierno pero necesitamos ver alternativas no se puede quedar parado un proyecto porque volvemos a estar en otra negociación Ciudadanos y el PP en una negociación retrasan repiensan ese proyecto pero es que Ciudadanos y el PP son una de tres patas gobierno autonómico y gobierno central con el cual ahora tendremos que sentarnos a decir bueno vamos a tirar para adelante ¿qué es lo que hacemos? la dos a tantos metros a menos metros ¿qué es lo que podemos conseguir? porque eso tiene que ser otra negociación pero no podemos estar parados necesitamos reactivar esa negociación en el seno del equipo de gobierno y en el seno del pacto pero si ahora me dices que pensaba yo personalmente no pensaba que se iba a retrasar tanto no y no sé hasta qué punto está en riesgo el compromiso económico de las otras administraciones tenemos que ser muy conscientes oye que somos una de tres partes que otros ponen 100 otros ponen 40 y nosotros 40 y a veces el un buen acuerdo o un mal acuerdo es mejor que quedarnos sin nada y eso es lo que tendremos que explorar ahora pero en el seno del equipo de gobierno ¿cuándo le gustaría que se le está poniendo estallando las redes de vida para algún momento? inmediatamente después del verano inmediatamente después del verano hay que activar y acercar posturas y hay que volver a tocar a puertas en política en mi trayectoria en política jamás he apartado a nadie o jamás he dispuesto del cargo de nadie para otro cargo diferente mío o de otro jamás he dispuesto del cargo de nadie y no voy a empezar a hacerlo con 47 años con lo cual salvo que no contemplo porque tenemos una presidenta del Partido Popular encantada que es María José y tenemos una dirección general en donde hay decisiones en las que ni entro ni salvo y esta es una de ellas con lo cual lealtad a la presidencia y en donde no puedo incidir no puedo decidir pero además en mi trayectoria política pues ahora no voy a cambiar y yo jamás he dispuesto de un cargo y jamás he sido desleal a nadie efectivamente en el Consejo de Administración de la Plaza de Toros había un contrato en vigor fruto de una licitación pública ese contrato esa licitación pública se adjudicó a la empresa Avances del Futuro y ahora lo que no se puede es llevar a cabo en esas condiciones ese contrato porque efectivamente no hay el aforo que es el que da pues la fórmula económica para que sea más rentable que es fruto de la propuesta económica que hizo la empresa como se ha hecho en otros contratos del Ayuntamiento en otros muchos lo que se hace es que se renuncia a ese acuerdo a ese contrato para este año y se pospone para el que viene pero en el Consejo de Administración y en el Ayuntamiento nos negamos a que no pueda haber toros por eso que haya empresas que Lances del Futuro esté contactando con toreros o con ganaderos para poder presentar un cartel me encanta porque yo sí quiero que haya toros pero será oficial cuando haya una oferta cuando esa oferta pase por el Consejo y cuando sea aprobada es fruto de que posiblemente Roca Reyes es el que viene ojalá que sí ya esté pues reflejado para que pueda venir a Santander pero que se formalice si se llega a aprobar en el Consejo por lo cual me encanta ellas esté hablando que en Santander puede haber toros me encanta tener una oferta y pueda ser uno de los que pueda venir pero no hay nada oficial primero tendrán que presentar la oferta tendrán que aprobar al Consejo de Administración y de la primera a la participación ¿y la oficialidad cuánto tiempo cree usted? Bueno pues la semana en torno a Santiago es en el 25 de julio pues el tiempo prudencial para que se pueda pues hacer toda la venta de entradas y organizar la logística pues me imagino que no más un mes o sea antes no, hombre por eso que me imagino que si estamos hablando del 25 de julio pues a últimos de junio para que dé tiempo en un mes pues podamos tenerlo pero bueno también los tiempos de la empresa no los mido pero la lógica nos hace ver que aún es lista y y Gracias por ver el video.